2x3 en salud Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en 2x3 en salud. Agradecida de que nos prefieran cada sábado a esta hora de 6 a 7 de la noche. Gracias por el favor de su compañía. Nosotros aquí desde 2x3 en salud, siempre tratando de llevarle orientaciones sobre lo que está pasando en nuestro país y en el mundo en materia de salud. Bienvenida Tati, hola. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. ¿Cómo está la salud tuya? Mi salud está bien, un poco medio agripada porque hay que entender que en medio de todo esto del coronavirus que tanto preocupa, también están circulando otros virus respiratorios que tienen sintomatologías similares pero que no es lo mismo. Bueno, y como ustedes comprenderán, la vida de nosotros los periodistas es intensa en estos tiempos porque tenemos la misión de informar y de hacerlo correctamente. En este caso, sobre el evento de salud más importante de este año que es el coronavirus. Sí, hasta esta fecha, ¿verdad? Hasta esta fecha, COVID-19. Yo espero que no haya otros problemas que se estén incubando de salud. Yo espero. Mientras estamos todos volcados hacia el coronavirus, esta nueva cepa de coronavirus, ¿verdad? Sí. Que es una gran familia de virus, como han explicado expertos en otros programas. Mientras tanto, ustedes ya saben, porque ya es una información en curso desde hace días, que se registró el primer caso importado en la República Dominicana y que se trata de un ciudadano italiano de 62 años de edad que vino por el este del país y ya su información. Lo importante para nosotros es que esta cadena de información, Doris, a mí me preocupa mucho la desinformación y la información disfrazada de información que se da en muchos medios de comunicación. Sí, la verdad que es preocupante. Muchas personas opinando sobre este tema. Sin leer siquiera. Sí. Entonces, sin leer y sin los conocimientos fundamentales que hay que tener para manejarse en tiempos de epidemias, porque nosotros que hemos vivido otras epidemias que han afectado al país y pandemias. Y pandemias. Que han afectado al mundo. Sabemos que hay que saber cambiar un poco el manejo de las informaciones en tiempos de epidemia, porque no se puede llevar ni desinformación ni desorientación a la población. Ni pánico. Ni pánico. Entonces, en las redes y hasta en medios formales, estamos viendo informaciones verdaderas, informaciones falsas, optimistas y alarmistas. Así es. Es que hay que saber cómo manejarla. Así es. Y entonces, nuestro papel, y lo reiteramos aquí, es la educación. Se trata de una enfermedad, de una infección respiratoria que no se conoce tanto, porque hay que decir eso. Los médicos responsables dicen que se está estudiando. Es una enfermedad en desarrollo, en términos de conocimiento. Todavía no se sabe bien el comportamiento que va a tener ese virus si llega a República Dominicana. Pero la prensa responsable, pues, informa. ¿Y qué es? Nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestra manera de presentarnos nuestra higiene. Ahí es que, en realidad, hay que hacer énfasis en este momento, porque no hay tratamiento. No hay tratamiento. Sabemos que es una enfermedad respiratoria, que empieza con fiebre, provoca malestar general, una tos seca, como dice la gente, que no se siente catarro, como la gente al inicio. Entonces, lo fundamental, como tú decías, Tati, nuestros hábitos, crearnos el hábito del lavado de manos, de la higiene. Ya vamos a evitar estar saludando tanto de mano a las personas, como lo hacemos siempre. Y, por favor, llevarnos de la orientación de que si vamos a estornudar y vamos a toser, no taparnos la boca con las manos, sino con el codo o con un pañuelo desechable. Así es. Lo importante en este momento es llevarse de las voces autorizadas, de las autoridades. Y es importante, porque nosotros tenemos una cultura de donde no creemos mucho en los políticos. Y, por ejemplo, como estamos en un momento electoral, creemos que todo está manipulado. Oye, en alguien hay que creer, necesariamente, porque si no, imagínate, se hace un caos. Y hasta el momento tenemos que reconocer que el ministerio, o el ministro, vamos a decirlo así, de salud, del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ha sido como claro al momento de dar las informaciones. Hasta ahora uno no ve esa intención de ocultar cosas, decimos hasta el momento. Y, además, hay que también tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Panamericana de la Salud, en nuestro caso, también está muy al tanto y está muy al día acompañando a las autoridades sobre lo que está pasando. Entonces, yo pienso que se sigan manejando bien, que se siga siendo transparente. O sea, la importancia de la transparencia en este momento es fundamental para que las personas no dejen de creer. Y que a los periodistas que cubrimos el área, que llamamos frecuentemente al ministro o al relacionador público del ministerio, que son las dos voces autorizadas en este momento, para dar informaciones, que se nos tome la llamada y que se nos den las explicaciones en el momento y con la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Tatía? Discúlpame, que sé que tú quieres decir algo. Cuando tú llamas a confirmar un dato, es que tú no quieres escribir una cosa sin confirmarla. Entonces, eso debe dar una buena señal a las autoridades. Así es. En este momento es eso. Información precisa. En otras epidemias, como tú dices, en otros brotes inmensos que ha tenido el país, hemos tenido permanentemente información. Y a mí nunca se me olvida la epidemia de... ¿Cólera? No, la de la rata. Ah, de leptospirosis. Leptospirosis, que nosotros teníamos ruedas de prensa hasta dos veces al día, porque esa información, nosotros somos la correa de transmisión hacia la ciudadanía. Pero, Dori, tenemos que irnos a comerciales. Sí, nos vamos a una pausa y le invitamos a que no se mueva. Hoy tenemos un programa especial con un periodista muy conocido en el país y que también tiene mucha experiencia en manejo de temas de salud. Regresamos en un momentito. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y como había dicho Doris, pues tenemos esta tarde a un invitado especial, como son nuestros invitados de siempre. Pero hoy tenemos con nosotros a un viejo amigo, no por viejo, a un viejo amigo, compañero de aulas y compañero de todo lo que es la vida profesional de afanes. El periodista Pedro Ángel Martínez es un líder de opinión en materia de periodismo digital. Antes fue de los impresos y del mundo periodístico. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, Doris y Tatis? Estoy bien. ¿Cómo estás? Es compañera de aulas. Es compañera de aulas. ¿Y tú, bien? Sí, estamos bien. Qué bueno, Pedro. Pedro, vamos a empezar contando un poquito la experiencia. Sabemos que tú fuiste el primero en crear un periódico de salud digital, ¿verdad? Así es. En incursionar en esa rama. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué? ¿Qué tuviste en el mercado que faltaba, que había que hacer, que surgiste? Y a raíz de ahí, ¿cómo se ha desarrollado esta área en el país? Sí, bueno, yo no necesariamente fui el primero. Antes que mi proyecto estuvo Carmen Martínez, que lanzó un digital de salud. Me parece también que Luchi Plasencia tuvo algo, algún experimento anterior. Perfecto. Y bueno, la decana contemporánea de este tiempo en ese tipo de enfoque en el mundo de la salud es Elizabeth Gutiérrez, con su revista farmacéutica, se llamaba. Sí. Ya luego lo digital, lo que hicimos nosotros fue darle como un reenfoque. Y surge, bueno, porque como yo estoy desde los años 2003 trabajando con sociedades médicas, en posicionamientos mediáticos, relaciones públicas y demás. Bueno, en el camino me di cuenta que había muchos nichos desiertos. Y qué no decir del área de nosotros, prensa y comunicación. No había muchos caminos desiertos, estaban todos los caminos desiertos. Entonces me ideé un medio de comunicación que los conectes a ellos día a día y con informaciones útiles y de valor y que les simplificara la vida tanto a los médicos, farmacéuticos como a los demás actores del sector salud. Y ahí es que empezamos en el año 2011 a enviar un boletín de 10 informaciones diarias a las 5 y media de la mañana, que se envía hasta el sol de hoy, evitando que los médicos, farmacéuticos, tengan que ir a todos los periódicos a leerlo. Es un poco el resumen de... ¿De todo lo que se publica en los medios? Sí, en principio el enfoque era revisar todos los medios, hacer un resumen de información de salud. Un poco como la experiencia de SICOM. Sí, porque es un poco, ahí resumimos como la experiencia de nosotros que tuvimos en SICOM, donde resumíamos informaciones y un poco la experiencia del periódico tuyo, Doris, porque yo fui a los 20 años, yo fui digitador, lo que era un componedor. Un componedor, sí. Y entonces eso nos dio a nosotros la destreza de escribir rápido. Ya luego la, digamos, la apuramos más con el ejercicio de reporteros. Y entonces ahí viene todo eso, mandamos un boletín que más adelante se convirtió en un medio más productor de información independiente y propia, con las notas que nos mandaban. Y bueno, lo que es hoy la etapa que somos de contenidos propios, periodistas que buscan contenido día a día, tantos puntuales como del día a día, como coronavirus y demás, como específicos, como hoy que publicamos un amplio reportaje sobre lo que es el turismo de salud en República Dominicana. ¿Qué encontraste cuando incursionaste en el mundo médico en materia de comunicación? Partiendo de que el médico, con perdón, médicos, por lo general es un semidiós con bata blanca que sabe de todo, pero la comunicación es una especialidad, es un área del saber. ¿Qué encontraste? ¿Tu obstáculo? ¿Los médicos se fueron llevaderos en materia de dejarse asesorar en el componente de comunicación? Bueno, en principio el trabajo fue un poco incomprendido, porque yo era un peregrino que iba de actividad en actividad, me sentaba detrás a anotar cositas y la gente se preguntaba, ¿y este quién es? Incluso recuerdo una vez que iba a una actividad en un hotel y cuando yo llegaba, leí en los labios de un gerente farmacéutico que le dijo a una ejecutiva, esconde la picadera que ahí viene el periodista. Era un poco incomprensible y también les cuento que en una actividad que yo estaba ahí, la presidenta de la sociedad, un salón a casa llena, me dice, periodista, necesitamos que salga porque esto es una actividad privada. Entonces eso fue, pero ya más adelante que ellos vieron que todos los días sus informaciones se difundían, le llegaba ese boletín que era muy útil, que tanto ellos como los suplidores, entienden a ese farmacéutico, laboratorios clínicos y demás, le daban importancia, pues empezó a darse la importancia a ese periodista peregrino que iba todos los días a sus actividades y que además a través de nuestra agencia privada de relaciones públicas los ayudaba a posicionarse. Ustedes son testigos de que yo siempre les mandaba notas de los congresos, mira, está, Tidori, tengo una primicia del corazón, de la que yo qué cosa. Y entonces ahí en el camino, pero hasta el sol de hoy había un poco de incomprensión, escepticismo, tanto en comunicación como en el tema de mercadeo, porque todos los, el enfoque de la industria de la salud de la República Dominicana, como yo le llamo, donde convergen los médicos y demás actores, pues tiene mucho de mercadeo dirigido de forma directa hacia los médicos, como el médico, digamos, es el prescriptor que conduce directamente hacia el producto, pues todas las acciones de mercadeo, prensa, relaciones públicas, se dirigen al médico, se dirigen al médico. Es el jefe del equipo. Sí, porque tiene el poder de la prescripción, entonces si el que prescribe es el A, pues ahí yo pongo todas mis apuestas. El B o el C, que somos los medios de comunicación tradicionales o digital, pues yo le dejo un poco un lado, o le doy preponderancia a este. Ahora, recuerdo con esa pregunta que te hizo Tati al principio, que si era un poco incomprendido lo que tú hacías con los médicos, y si ellos se recibían, recuerdo lo que era al principio, cuando empezábamos a ejercer el periodismo en salud, como en los propios servicios de salud, los centros privados y públicos, cuando se veía un periodista en la puerta, era como que veían, cerraban, o sea, se llamaban la seguridad. La seguridad, la seguridad. Y como todo eso, fruto del trabajo, que tenemos que darnos nuestro reconocimiento, que hemos hecho, todo eso ha cambiado, ya al punto de que todos los centros de salud, o la mayoría, tienen su departamento de relaciones públicas, Pedro. Yo creo que tenemos un poco, que hemos jugado un poco todo un papel importante en todo esto. Sí, incluso estamos todos en un grupo de reporteros, que es una idea fenomenal, porque ahí todos los relacionistas públicos, y todo el que más información coloca ahí, uno no tiene a veces ni que ir a cubrir. Sí, sí, ya todo llega, y los videos, ya todo se graba, se ha avanzado muchísimo. Sí, se ha avanzado muchísimo. Definitivamente, y ha habido también en periodismo en salud, esencialmente, donde nosotros estamos un poquito antes que tú, que es el término, la humanización de hasta de la terminología. Hace 20 años, había términos de migrante, poco humanizante, como por ejemplo, nunca se me olvida, porque me ocurrió que me titularon una nota que decía Sidoso. Sidoso, sí. O sea, ha habido también eso, que los grandes medios entiendan la salud, y ya no es un problema nacional, es internacional. Hay periodistas especializados en áreas de salud en el mundo, en los grandes diarios, en la grande televisora, hay premios dedicados a periodismo en salud y todo eso. Entonces, ha habido un avance importante. Sí, porque en eso tiene mucho que ver el trabajo de los periodistas, que en la escala de la comunicación tienen el papel, digamos, operativo y conectado con lo estratégico. ¿Desde qué punto de vista? De que, por ejemplo, gracias al trabajo que ustedes tienen haciendo hace 20 años, de incidencia en los medios tradicionales, y algo de los 16 medios digitales de salud que han surgido, gracias a ese trabajo, ya las, digamos, las multinacionales que manejan la salud con temas recurrentes de los dominicanos, como son las infecciones, la obesidad, la hipertensión y demás, se enfocan en los periodistas y un poco nos forman. Ahí es muy importante todo este tipo de talleres que ustedes viven asistiendo, Argentina, Chile, Panamá y hasta en Europa, porque digamos que los rústicos que en determinado momento tenemos y exponemos las cosas, como osidosos que tú has dicho, pues nos van formando y eso obviamente va en beneficio de la gran audiencia y la eliminación de los estereotipos. Entonces, ahí influye mucho el trabajo de los periodistas, que son los que buscan la información y la presentan. Entonces, ya en el país tenemos 16 periódicos digitales especializados en salud. Sí, así es. En temas de salud. En febrero del año 2011 empezó la iniciativa de nosotros, ya dos años posteriores la formalizamos, ahí inició resumen de salud, eso hace nueve años, y ya ha habido toda una caterva que se esperaba, porque es la dinámica de la vida y la dialéctica de la vida. Y ya hay 16 medios digitales, algunos de más incidencia que otros, algunos comercialmente muy exitosos, otros a punto de desaparecer, pero hasta el gobierno crea un digital, el Servicio Nacional de Salud tiene un digital y manda, ese hasta el gobierno no es minimizándolo, sino que vio la importancia. Exactamente, la importancia de comunicar. Sí, incluso yo pienso que el gran aporte, la gran huella que hicimos nosotros, Dori y Tati, en su momento, es que nosotros logramos, primero, abrir el camino, y segundo, que ya los médicos sean, como yo le llamo, noticia día a día. No es que antes no lo eran, sino que las agendas mediáticas tradicionales se concentran usualmente en el sistema a nivel global. Los hospitales, que dice el ministro, por ejemplo, a nivel de coronavirus. Pero antes de esa incursión de los medios digitales en el 2011, se hacía un congreso científico con una cantidad valiosa y enorme de información en beneficio de las terapias y de los pacientes al final. Pero eso se perdía, ¿por qué? Porque esas sociedades, si tenían un periodista amigo, un relacionista público, tenían que esperar dos o tres semanas para aparecer en las páginas sociales con una copa. a los médicos. Pero ya no, ya los fines de semana aquí hay tres, cuatro, cinco eventos, ellos los convierten en notas o los medios digitales que van atrás y ya ellos son noticia día a día. Sin embargo, Pedro, una crítica que se hace a los medios digitales, no convencionales, es el copy-pay. Es decir, nosotras mismas somos víctimas de eso, hacemos investigaciones para nuestros medios tradicionales, los grandes periódicos del país, y yo he visto investigaciones mías, investigaciones de Doris, copiadas en digitales y puestas ahí sin la firma y sin referencia. Sin fuente. Sin referencia. Por ejemplo, como tú eres un profesional del periodismo, de la comunicación, agresado de la UASI, con formación, cuando haces acopio de una información nuestra, inclusive menciona, tal como dice Doris Pantaleón, en el periódico Listing Diario, en la crónica publicada, una investigación, que es lo correcto que debería ser. Que es lo correcto. Pero una de las cosas que se le critica a los medios es el copiar informaciones y ponerlas como si fueran suyas. Sí, así es. Miren, no sé, ustedes deben saber que yo también soy director ejecutivo del Observatorio de Medios Digitales de República Dominicana. Entonces, en esa tónica, nosotros cada dos meses en el observatorio hacemos charlas en el interior del país. Dori y yo compartimos una de ellas, que no fue el observatorio per se. No, no fue el colegio de periodistas de Santiago. Compartimos una. Entonces, en eso hablamos un poco de la calidad de los contenidos. El objetivo es que haya calidad de contenido y además yo de eso le doy una charla de cómo monetizar. Entonces, uno de los grandes errores que cometen los digitales, no de salud, sino de la variedad de temas, es el copy-p. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Salud Pública manda una nota y ustedes chequean los 16 digitales, esa información, y quizás en uno, dos o tres, para no poner resumen de salud solo, es diferente la nota. Le dan un enfoque diferente. Al menos, las refocan, al menos, al menos consultan una fuente, y también le ponen contexto. En el caso de las informaciones copiadas de los periódicos, debe ser un protocolo profesional y hasta ético, que uno mencione la fuente y hasta el periodista. Entonces, por ejemplo, nosotros en resumen de salud, tenemos protocolo, cuando yo le mando una información que ustedes escriben, sobre todo esa de buen impacto, como aquella que te mereció el premio, el año pasado, el Funglode, yo siempre le mando, y siempre, yo se lo recuerdo, respeta la fuente, respeta la fuente. Y hay dos formas de respetar la fuente, tú pones la información, y abajo pones fuente en lista de diario, con el CLI debido a ir a ella, no ponerla así, o refiriendo. Refiriendo. Pedro, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa, regresamos en un momentito. Seguimos conversando con el periodista Pedro Ángel Martínez, sobre todo esto que tiene que ver con el periodismo en salud. Pedro, dentro de tu proyecto de resumen de salud, también sabemos que hacen agenda, y que tienen otros proyectos más. Los congresos médicos. Los congresos médicos, coméntanos de eso. Sí, así es. Una de las exposiciones que nosotros hacemos en esas charlas que hacemos con el Observatorio de Medios Digitales, es una parte que se llama, que se titula, ¿Cómo monetizar un medio digital? Uno de los grandes errores... que tú estás dando señales ahí, de cómo... No, no, yo doy la fórmula de Coca-Cola, La fórmula. Porque yo siempre he sido así, me ha ido bien, y de paso colaboro con la gente. Ayuda a lo demás, perfecto. ¿Cómo monetizar? Porque uno de los grandes errores, Doritati, que tienen los medios digitales, es que los crean para buscar anuncios del gobierno. Solamente. Los crean para buscar anuncios del gobierno. Pero entrando un poco directamente a tu tema, una de las cosas que yo le digo, señores, no solo es anuncios de publicidad. Hay muchas cosas que usted puede monetizar. Y una de las cosas que usted puede monetizar es hacer publicaciones de cualquier cosa. En el caso de nosotros, que yo se los traje aquí, nosotros tenemos siete años preparando una agenda de congresos médicos. Vamos a tomarla, Pedro. Vamos a ponerla, que nuestro director la tome. Una agenda de congresos médicos que ya desde el año pasado es Centroamérica Caribe. Este sí. Aquí están todos los congresos médicos que se realizan en República Dominicana y Centroamérica y Caribe. Que se van a realizar durante todo este año. Durante todo este año. Ahí además tenemos una fecha de las fechas conmemorativas a la salud, el día del riñón, el día del corazón, que por cierto hoy es de la obesidad. Ah, sí, cierto. Eso el pasado miércoles fue. Sí, el pasado miércoles fue el día de la obesidad. Entonces, la recopilamos. Ahí tenemos un directorio de sociedades médicas especializadas y tenemos un directorio de agencias especializadas en organización de eventos médicos. Esto es un documento. ¿Es una alianza? ¿Usted tiene una alianza? Sí, Esto es un documento súper útil para la industria de la salud porque sirve de planificación. Se planifican, exacto. Entonces, ahí voy con tu pregunta. Esa es una publicación que nosotros la mandamos, la publicamos anualmente. Y la monetizamos. O sea, si ustedes la abren y ven, esta es una publicación que tiene, que la industria me apoya, las marcas están ahí. ¿A quién le llega esta publicación? Esto es útil, primero, para toda la industria de la salud. Entienda, si usted tiene equipos, médicos para vender, laboratorios clínicos, laboratorios farmacéuticos, aquí usted tiene los congresos, dónde ubicarse. La fecha, Si su producto es a los pediatras, aquí usted tiene el congreso de los pediatras. Ya. Y entonces, y tiene los contactos, déjame ver la sociedad de pediatría y llamo. Fundamentalmente, pero esto es útil para médicos y sociedades, porque les sirve de difusión de sus informaciones. ¿Cuántos congresos habrá este año para médicos en el país? Sí, en el país hay anualmente alrededor de 40. Este año son como 36. Que dicho sea de paso, habrá que ver si el coronavirus va a impactar esos congresos médicos. Lo he pensado. Porque son grandes eventos, todavía no sabemos. Así mismo lo he pensado, porque son aglomeración de muchas personas. Y viajes, que implican viajes de especialistas y personas. Hay que ver, todavía está en estudio, una noticia en desarrollo, como decimos. Sí, una noticia en desarrollo. Sí. Aunque todavía no se ha verificado a nivel internacional, los países, no ha habido casos, países donde usualmente se celebran congresos, como Panamá y Costa Rica. como sabemos que los virus se propagan, y poco a poco, entonces hay que ver lo que va a pasar. Sí, ya ha ido corriendo. Todo este año. Pero en la República Dominicana en específico, ¿habría cerca de 40 congresos? Hay alrededor de 40 anualmente. La mayoría se celebran en Bárbaro, luego está Santiago, Puerto Plata, y uno que otro en Juan Dolio, y en la capital hay unos cuantos. Y somos líderes a nivel Centroamérica y Caribe. Por ejemplo, Panamá, que es más dinámico, tiene alrededor de 10 a 12. Y Costa Rica tiene 9. Cuba, bueno, Cuba y Puerto Rico, aunque aquí no lo incluyen en el mapa de negocio de la salud, pero Cuba tiene como 15 congresos médicos anuales, y además súper organizados. Ustedes meten una página de ellos, ahí está todo. Tipo lo que nosotros hacemos. Y en Puerto Rico también tienen muchos congresos, pero nosotros somos los líderes. Pedro, como periodista, que somos contadores de grandes historias, y sé que tú no vas sencillamente como medio digital, sino que en cada congreso tuve una historia a contar. ¿Qué te llama la atención de esos congresos? Y te pongo un ejemplo. A mí me llama la atención cuando me ha tocado cubrir la gran cantidad de comida que hay en esos congresos, de todo lo que los médicos dicen que no se debe abusar mucho. Eso sí es un congreso de diabetes, ¿verdad? Mucha azúcar, mucha... Sí, mucha harina. A mí me llama la atención eso. ¿A ti qué te ha llamado la atención en la...? Bueno, a mí lo que me ha empatado en los congresos médicos es la parte científica, y deslindando un poco cosas que yo veo que digo, ¡guau! Por ejemplo, una vez yo fui a una conferencia de ginecología de un cubano que trajo una técnica novedosísima de intervención ginecológica, y yo vi que la parte de la mujer en la exposición, y ahí en vivo presentando su video, la parte de la mujer la desmontó, y todas esas cosas que había por ahí, todos esos órganos, lo trabajó y después la montó. Y yo me imaginé cuando un carro se le funda el motor, le montan la junta, le quitan los tornillos, lo arreglan y después lo montan. Y digo, ¡guau! Y además me sorprendí, digo, ¡guau! Y por eso nosotros los hombres nos desvivimos. Cosas, la parte científica me ha empatado. Ya luego con la parte operativa, como tú dices, son congresos a veces muy suntuosos. ¿Por qué se dan todos en Punta Cana casi? Porque ahí es que están los grandes centros de convenciones, por un lado, y por otro, porque si tú convocas los participantes en la ciudad, no te asisten religiosamente a las conferencias. No tienes el control de que vayan a asistir. No te asistan a las conferencias. Una de las cosas que he escuchado de los congresos es que muchos médicos vienen básicamente a turismo, y que van 15 minutos su ponencia y se van con su familia, porque vienen generalmente con la familia, por ser Punta Cana, ¿cierto? Sí, no, fíjate que la experiencia que tengo en años metido en congresos no es del todo esa. Ellos ya los sábados, sobre todo después de las 10 de las 11, ya se te van poniendo ligero y se te desaparecen, y tú lo ves en la piscina y cosas, pero no del todo. A mí me ha sorprendido enormemente la disciplina de los médicos asistiendo a conferencias. Ojalá los periodistas las tengamos, que nos convoquen a un taller y estemos a la hora, en masa, porque a veces hay congresos que empiezan miércoles en la noche o jueves en la mañana, y son los sábados a las 6 de la tarde, y tú ves tres salones llenos de médicos ahí, que se acaban y quieren más. Sí, pero la experiencia que yo tengo, o que tenemos, que es participando en eventos de esa naturaleza, congresos para periodistas aquí y fuera, es que generalmente nosotros también nos integramos. O sea, está bien que a veces se saca, como tú dices, ya un sábado en la tarde, un ratito, pero uno generalmente participa activamente en esas actividades. Y otras cosas sobre lo que llama la atención de los congresos, una de las cosas que yo lamento es que como periodista, yo sé que surgen datos interesantísimos científicos dentro de esas actividades de esos congresos, y se pierden, por varias razones. Una, porque a veces las sociedades médicas no entienden la importancia de tener un periodista que conozca del área, contratar, vamos a usar la palabra, contratar un periodista que conozca del área, que se te quede ahí. Así es. Y que tomen los apuntes, y que esos elementos interesantísimos para la sociedad, o sea, no para uno como periodista, ni para llevarle a la población esas orientaciones, lo rescaten y lo difundan. Así es. No tiene que ser en el mismo momento del evento, puede ser luego. Eso se pierde. Y uno como periodista que cubre el área, tampoco puede tener ese tiempo de irse a sentar a escuchar. Así es. Todas las ponencias que pasan en esas actividades científicas. Pero yo sé que ahí salen cosas interesantísimas, gíricas, que se pierden. Se pierden, porque el congreso que menos conferencias tienen en agenda son 25, y hay congresos que tienen hasta 200. Así son los de ginecología y pediatría. En tres días, en tres salones simultáneos. Intensos. Entonces, no solo un periodista, sino un equipo de periodistas. Un equipo. Por ejemplo, las sociedades médicas y los laboratorios farmacéuticos pudieran muy bien decir, vamos a contratar un equipo de periodistas, no una agencia de relaciones públicas. No, no, no. Si no vamos a contratar. Pero periodistas que conozcan del área, porque tú no haces nada a concentrar a una gente que no va a entender absolutamente nada. Especializados. Vamos a contratar un equipo. José, Emén, Manuel, Pedro Ángel, quien sea. Mira, nosotros queremos que tú nos plantees un equipo para que dos o tres periodistas conocedores del área escuchen las conferencias que duran media hora, 40 minutos. Exacto. Y de ahí saquen sabias científicas. Los que hacen los congresos internacionales. ¿Qué hacen los congresos internacionales? Sobre todo en Estados Unidos, en Europa. Ellos tienen equipos. Y vamos a poner uno muy conocido, que no es médico, que es Fitur. Todo un gabinete de prensa. Y ellos cubren, tienen revistas internas, una serie de variables. Están en el día a día. Pero eso es un costo que muchas veces la industria farmacéutica y las sociedades médicas no están dispuestas a invertir. Así es. Pero, por ejemplo, se me ocurre, a partir de lo que dice Dori, que gracias por la corrección no es pagar, es contratar a un equipo de prensa. Se me ocurre, por ejemplo, que tú tienes un equipo de comunicación completo, de redactores. Tú puedes inclusive hacer una revista especializada con las 40 mejores ponencias que hubo en el Congreso de Ginecología y Obstetricia. Con las 40 mejores ponencias que hubo en el Congreso de los Neurólogos y los Neurocirujanos. Y eso es un insumo. Esa revista, por ejemplo, especializada, como informaciones redactadas en el código que corresponde. Eso te iba a decir, con un enfoque entendible, que si cualquier persona de la sociedad la lee, entienda que es lo que se le está diciendo. Porque el periodista se encarga de ponerla en el código de comunicación que corresponde. A veces te dan, hay revistas en el país buenas, pero entonces están en el mismo código que el médico lo puso. Entonces el trabajo del periodista es que esa información llegue en buen español, como yo digo, en buen sibaeño, que llegue y el dominicano común, el ciudadano común que está en una sala de espera, en un centro, tome esa revista y la vea. Y todo eso sale de los congresos. Así, de los congresos. Pero tiene que toda una operatividad. ¿Qué falta entonces, Pedro? Que nosotros estamos poniendo el análisis, pero ¿qué falta para que eso se pueda entender? ¿Ha sido planteado a las sociedades especializadas? Bueno, nosotros duramos muchos años haciendo relaciones públicas, comunicación, posicionamiento en las sociedades médicas. Ya hicimos un reenfoque de nuestro trabajo y estamos en otra dirección. ¿Por qué hiciste el reenfoque de ello? ¿No se podía con las sociedades? Bueno, un poco porque ya las cosas están caminando. O sea, ya una sociedad médica emite un comunicado por su cuenta y hay noticias por sí solos. Y pongo el caso en estos días de la sociedad de infectología con el coronavirus. Ellos digitalmente por WhatsApp empezaron a circular un comunicado y eso salió en todas las principales de los periódicos, en todas las portadas. Un poco porque ya ha caminado y un poco por el camino que uno ha ido tomando, porque además del proyecto Resumen de Salud, nosotros nos hemos involucrado en otros temas empresariales y un poco más enfocando el trabajo que uno hace. Si antes uno mandaba notas de prensa, ahora uno dice, espérate, ahora déjame dedicarme a posicionamiento mediático, manejo de crisis. Y es un poco a eso. Pero ¿qué falta en esa dinámica de congreso, sociedades médicas? Ya nuestra condición de ejecutivo del observatorio, más digamos un poco líder en los medios digitales de salud, nos hace ver las cosas por encima y da recomendaciones al consejo. Y yo vivo en una batalla, en un trajinar quijotesco con los actores importantes, sociedades farmacéuticas, pregonándoles y diciéndoles que en República Dominicana, Doris y Tatis, se ha dado un fenómeno que no se ha dado en América Latina y probablemente en el mundo. Aquí ha habido una explosión de medios disponibles para los médicos de industria farmacéutica, que a pesar de, aquí hay 16, y a pesar de eso, por ejemplo, las empresas importantes del sector no la apoyan con sostenimiento de patrocinio y publicidad. Y le pongo un ejemplo, resumen de salud. Nosotros tenemos nueve años y somos un proyecto, gracias al señor, editorialmente muy exitosos y comercialmente también. Y en el país hay 700 industrias farmacéuticas, laboratorios farmacéuticos, según reportan las empresas de los gremios empresariales. Y resumen de salud, que ha sido un proyecto exitoso en términos comerciales, muy exitoso, yo diría. De esas 700, si yo les digo cuántas se anuncian, ustedes se caen para atrás, tres. Entonces, yo vivo pregonándoles cuando tengo oportunidad, digo, de ese fenómeno, digo, señores, apuesten sus goticas a todo este fenómeno, no a resumen de salud, a los 16, el que ustedes quieran, hagan su estudio, quién lo lee más. A temas, a áreas especializadas. No, pero yo te voy a poner, para que nos vayamos a comercial, te voy a poner el caso de este programa. Revísalo para que tú veas la... Por ejemplo. Y nosotras, bueno, no somos comerciantes per se, o sea, no tenemos esa vena muy desarrollada, tanto mi compañera y yo, pero tú tienes que buscar el apoyo, porque un programa de televisión, por ejemplo, en el caso de nosotros especializado en temas de salud, hay que pagárselo a un canal porque es un arrendatario. Entonces, tú tienes que, para mantenerlo, tener eso, y eso no fluye necesariamente en la policía. Sí, de los pocos programas especializados son ustedes. Por periodistas, sí. Por periodistas, además, que están en la dinámica del día a día de la salud. Nos vamos a comerciales, Pedro. Regresamos ahora con más contenido y vamos a ver un nuevo bebé que tiene resumen de salud que están recién inaugurando, recientemente. Venimos ahora con Pedro Ángel Martínez. Seguimos en esta interesantísima conversación con el periodista Pedro Ángel Martínez. Pedro, cuéntanos del nuevo proyecto que tienen ustedes como resumen de salud. Ay, sí, así es. Están contentos, me dicen. Felices. Porque producto de muchos años en el medio, pues ahora venimos con un proyecto novedoso. Que no es de noticia. Que es un centro de neuroestimulación dedicado a motivar la inteligencia y el talento de los niños en las tempranas edades. Muy necesario en República Dominicana. Sí, sí, es un proyecto privado ahí. Y entonces, ahí está Joanny Corona, que va a ser la directora ejecutiva, y está la pediatra Maylen Chalas, que es la directora y vocera médica del proyecto. Está cerca de aquí y ahí van a ver... Eso en Bellavista, tengo entendido. ¿En el sector Bellavista? No, Mirador Sur, aquí cerca de este canal. Mirador Sur, cerca de este canal. Y ahí hay áreas donde... ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama Neurogenius, Neurogenius, porque es justamente para despertar la inteligencia y el talento de los niños en temprana edad. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo llega la gente donde ustedes? ¿Qué tiempo? ¿Qué horario? O sea, ¿cómo funciona? Sí, eso va a estar disponible en horario de oficina y un poco más, de lunes a viernes, los sábados hasta el mediodía. Ahí nosotros estamos justamente ahora activando todo lo que es el tema de las redes, de marketing y demás, para que la gente se entere y sepa llegar. Eso va a estar ahí detrás del colegio Carol Morgan, es la referencia más conocida y cerca del pola de la Sarasota. Será por citas, por citas, las edades de los niños. Sí, las edades son entre, me parece, entre dos años hasta nueve años, pero llega hasta la adolescencia. Y será, funcionará como un centro médico, aunque no es un centro médico per se. Está vinculado a la educación también, ¿no? Sí, es la educación temprana, la estimulación basada en el juego. Por ejemplo, ahí se van a hacer pijamadas, qué sé yo, qué show, es una palabra técnica que Johanna y la maneja y yo. Bueno, pues es una importante y buena noticia para las personas. Y desearle todo el éxito del mundo en ese proyecto. Así es, pues éxito. Se ve que empezar en proyectos de salud y se va a otro proyecto dentro del área de la salud. Pues felicidades, Pedro, a ti, a Joani y a nuestros amigos televidentes. Queremos agradecerles que siempre estén ahí con nosotros en sintonizándonos con estos temas interesantísimos en el área de la salud. Así que le pedimos que nos acompañen la próxima semana. Dos por tres en salud ARS Party presentó